Ya en el horizonte el sol se despierta, pintando en azul la vasta paleta. El mar brilla con luz de fiesta, en su danza alegre, mojada y coqueta. Arena dorada bajo los pies descalzos, entre olas que besan con sus abrazos. A este mar de sueños hemos llegado, para despedirnos del modo verano. A este mar de sueños hemos llegado, para despedirnos del modo verano. En la superficie hay un mundo de cuentos. En lo profundo del mar hay un tesoro escondido, entre corales y arcas yace este mundo perdido. Criaturas fantásticas danzan en armonía, en un reino de paz, magia y poesía. Eterno verano parece cantar, eterno el verano bajo el mar. Una estrella que era de mar, toda contenta se puso a bailar. Un pececito de lindos colores, dibuja flores y corazones. El señor Pulpo y don Calamar sus maletas quieren cerrar. En el verano todos se van de vacaciones a fondo del mar. Cantan las sagas, sueña el coral, bailan almejas con su pareja. Un belberecho y un pez martillo se dan la mano, se hacen amigos. Llegó el verano y todos se van a una gran fiesta bajo el mar. Sí, 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 el mar es muy bonito, interesante, colorido. Todo está muy bien, pero podrían salir ya de fondo marino. Sofi, pero no te gustan esos animalitos que viven bajo el mar. Pero es que no saben nadar. ¡Ah, sí, Sofi no sabe nadar! Por eso es que queréis salir al mar, pero Sofi. A mí me gusta jugar con la arena, saltar con las olas, hacer castellitos, puzgar cada cola. A mí también me gusta jugar con las olas cuando danzan en el mar. Al son de una dulce canción, se mueven con alegría, salpicando la emoción. Brillan bajo el sol radiante, abrazan su espuma blanca, parecen hilos de plata, tejidos de agua salada. Con pies descalzos al viento, caminar sobre la arena, jugar a ser la sirena que hasta la orilla llegó. Es lo que imagino yo cuando me alcanza la ola. Pero no jugarás sola, yo acompañaré tu juego. Señor del azul sereno, seré con garbo y con brío, cuando en este mal bravío quieras embestir tu figura. Y la mágica envoltura de sal, de agua y de brisa, se deshará entre la risa de todas nuestras locuras. Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueños con ir arriba, que gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta, siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar, si bajo el sol para marear, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, su casa son de cristal. La vida de nuestros peces, muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará. Y sin problemas, entre burbuas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo, a la dura. A la dura, a la dura, a la dura. La matarraya tocará, el estudión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo mar, y no bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y al contrabajo, ponle atención. Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción. Con la marimba y el violín, las truchas, volteando al otro, cantando. Sin olvidarnos del espadín, que empiece la fusión. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar, hay bailarines, son las cerdinas. Ven a bailar, para qué quieres explorar, si nuestra banda va a tocar. Hay castañuelas, son las almejas, bajo el mar, y las babosas son tergocosas. Bajo el mar, el caracol es saxofonista, y las burbujas llenan la pista. Ahora que bailes en esta fiesta, bajo el mar. ¿Te divertiste en las vacaciones? Sí. Sí, sí, mucho. ¿Qué fue lo que más te gustó? El ir a los cumpleaños. ¡Qué buen servicio! Aunque cogimos la labartija, pero no estoy tan feliz, porque no me cogí una labartija. ¿Qué fue lo que más le gustó a Sophie? Bueno, yo fui a varios lugares y me divertí mucho. Y Samuelito, ¿qué fue lo que más le gustó de las vacaciones? Mi cumpleaños. ¿Y a dónde fuiste? A Parque de los Dinosaurios, a la Finca de los Monos, a La Habana, a Rancho Luna, a Varadero. ¡Qué ofertón! Fui a la playa con ustedes, a la Tatagua, fui a Rancho Luna. A ver, el domingo voy a ir a la Rancho Luna y me divertí mucho en La Punta también. Yo jugué con mis amigos y me divertí mucho en estas vacaciones. ¿Acaso no los viste venir? ¿Y deseas regresar a la escuela? Sí. ¿Para qué? Para aprender. Porque ir a la escuela es muy importante. Porque así puedo volver a estudiar, volver a ver a mi maestra y a mis amiguitos. Jugar con ellos y disfrutar con ellos. ¿Y tú, Samuelito? Porque puedo aprender cosas nuevas, puedo conocer nuevos amigos. El verano ha terminado. Nos despedimos tú y yo. Entre olas, viento, espuma, hoy te decimos adiós. A las aulas diminutos, a aprender y a estudiar. Aquí los esperaremos para contar y rimar. Criatura fantástica. Criaturas fantásticas danzan en armonía, paz y magia. Criaturas fantásticas danzan en armonía, en un reino de paz, magia y armonía. Criaturas fantásticas danzan en armonía, en un reino de paz, magia y poesía, paz, magia y poesía, paz, magia y armonía. Criaturas fantásticas danzan en armonía, en un reino de paz, magia y armonía, en un reino de paz y poesía. Criaturas fantásticas danzan en armonía, en un reino de paz, magia y armonía, en un reino de paz, magia y poesía. ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Problema resuelto! ¡Y uno nuevo empieza! El verano ha terminado, nos despedimos tú y yo, entre olas, viento, espuma, hoy te decimos adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!